Cerramos rápidamente, un programa muy cargado de información y con todo lo que ha sucedido en Venezuela es tanta la información que hay, tanto el nivel de aprendizaje que tenemos que tener para seguir acompañando al proceso bolivariano y entender qué significa hoy para Latinoamérica qué hubiera pasado si ese atentado hubiera tenido éxito Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro claramente dijo a horas de haberse frustrado el atentado esto tiene el sello de Colombia, acá está el Juan Manuel Santos efectivamente a medida que van pasando los días más pruebas han surgido mientras grabamos el programa hace una hora fue publicado el video de la confesión de un diputado de la ultraderecha venezolana que confirma que efectivamente entraron desde Colombia los sicarios que llevaron a cabo este atentado por suerte, este magnicidio frustrado Quiero cerrar con esta pequeña reflexión ¿Hasta cuándo la izquierda argentina, la izquierda neuquina quienes sean de izquierda o quienes se reivindiquen de izquierda van a seguir subestimando al pueblo venezolano? ¿Hasta cuándo los medios de comunicación sean hegemónicos, sean más o menos populares? O sea, van a seguir subestimando al presidente Nicolás Maduro Es el cuarto intento de magnicidio frustrado por el cuerpo de seguridad del presidente Nicolás Maduro por toda la revolución bolivariana porque estaban ahí, porque están bancando una situación que es insoportable la guerra económica Después de Cuba es la segunda nación más bloqueada de este continente Yo quiero quedarme con esa reflexión quienes nos sentimos enraizados con ese proceso y quienes no tenemos miedo de asumirnos parte de esa corriente histórica que tiene que ver con la comunicación desde los pueblos y hacia los pueblos con una mirada bolivariana y chavista ¿Hasta cuándo van a seguir subestimando al proceso bolivariano? Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartán Juan Carlos Requesen Martínez, venezolano 18757-028 Hoy, jueves 9 de agosto Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela, Colombia se trataba de Juan Monasterio Me contacté con él a través de la mensajería Yo estaba en San Cristóbal Una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta Encontró en San Cristóbal Nunca tuvo contacto físico con Juan Monasterio Yo lo hice a través de la mensajería a los solicitantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video